Trabajadores de limpia del municipio de Guadalupe, Nuevo León, localizaron este miércoles el cuerpo de un hombre en estado de putrefacción. El hallazgo se registró sobre la avenida Benito Juárez entre Juan García y Marisca Sucré en la colonia Colibri. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de Justicia, personal de servicios públicos realizaron trabajos de limpia en el lugar y encontraron el cadáver. El informante reveló que debido al estado en el que se encuentra el cuerpo no se ha podido establecer si presenta huellas de violencia. El hecho ya es investigado por la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.